La sed es una señal que nos avisa de que nos estamos empezando a desayunar. Alimentos como las frutas y verduras también contribuyen a una mayor hidratación. Si realizas algún tipo de actividad o ejercicio físico, debes hidratarte antes, durante y después. Así evitarás la eliminación de agua y sales minerales. Evita realizar actividades físicas en las horas centrales del día durante el verano.